Huawei Technologies hace pocos días realizó en Quito la clausura de la séptima edición del programa Seeds for the Future con el cual capacitaron sobre tecnología a jóvenes estudiantes del país con el objetivo de fomentar el acceso a la educación y a la creación de oportunidades. Hoy desde Quito me acompaña Marlon Molina que es el gerente de canales Huawei para precisamente contarnos un poco más acerca de esta importante iniciativa que realiza la empresa año a año. Bienvenido en boga, buenas noches. Hola María Antonieta, buenas noches, un gusto estar aquí. Qué gusto, bueno primero quiero empezar preguntándole qué es Seeds for the Future y a cuántos jóvenes se capacitaron en esta edición. Bueno te cuento, Huawei tiene varias iniciativas para interactuar con la academia, una de ellas es precisamente el programa Seeds for the Future Seeds for the Future. Es un programa mundial, ya arrancó en el 2008 y en Ecuador como tú mencionabas estamos en la séptima edición. La idea es que los estudiantes de universidades y en este año en el caso de algunos institutos superiores participen y puedan inscuirse en la cultura y en la academia china. Normalmente este programa se llevaba a cabo en China precisamente, se hacía una preselección de estudiantes y se los llevaba hacia China para que participen en universidades de allá. Este año por razones conocidas se lo hizo online. Este año participaron 20 estudiantes de diversas universidades públicas, privadas e incluso de algunos institutos superiores. Cuéntanos un poquito más de cómo fue este proceso de selección de los estudiantes. Bueno, hay un proceso de preselección de estudiantes. Nosotros trabajamos con varias universidades a nivel nacional a las cuales se les invita que participen en este programa. Hay varios requisitos que deben cumplir los estudiantes. Uno de ellos es por ejemplo el tema de hablar inglés, porque todas las actividades se realizan en ese idioma. Los estudiantes tienen que presentar ciertos documentos y también un video de intención de por qué quieren participar en este proceso. Entonces, en base a eso se hace una selección. Como les mencioné, este año se seleccionaron 20 estudiantes de diferentes universidades para poder participar en el programa. ¿Y cuáles fueron esas actividades que realizaron los beneficiados dentro del programa? Tuvieron una semana completa de actividades online donde recibieron capacitación, participaron en proyectos de desarrollos interculturales e intermistos a nivel mundial, no solo con Ecuador, sino con otros países, donde se podían ver las habilidades que tienen nuestros estudiantes. La verdad es que los resultados nos tienen muy contentos porque la actividad se realizó con mucho éxito y la participación de Ecuador fue muy buena. ¿Por qué para ustedes es tan importante llevar a cabo este tipo de iniciativas? Gran parte del éxito que ha tenido Huawei a través de estos 40 años que tenemos ya de existencia a nivel mundial es precisamente la investigación y desarrollo. En base a eso hemos logrado tener muchísimas patentes y desarrollo de muchos productos nuestros propios, lo cual ha hecho que la empresa crezca. Entonces, gran parte del trabajo que estamos orientando es justamente el desarrollo de la academia, en reducir la brecha que hay entre la academia y la industria. Para todos los que hemos pasado por la universidad, nos pasa que cuando llegamos ya a la vida profesional resulta que es completamente diferente lo que vimos en la academia con lo que es en la industria. Entonces, la idea de este tipo de actividades es precisamente reducir esa brecha. ¿Y cuándo ustedes realizarán una nueva edición? Normalmente esto se realiza entre los meses de octubre, septiembre, octubre de cada año. La idea es de estar en los mismos meses, en el 2022. ¿Y si alguna persona está interesada, cómo puede hacer? Normalmente tienen que estar inscritos, ser parte de una de las universidades que tiene acuerdos con Huawei. Pero también dependiendo del año, este año también se abrió a la participación en la que cualquiera podía inscribirse en la página web. Para el 2022 se está evaluando cómo se va a manejar el sistema, si ya podremos hacerlo en vivo en China o seguiremos haciéndolo online. ¿Cuál es la página web? Pueden buscarnos en la página Huawei.com bajo el hashtag Sips for the Future. Perfecto. Y me imagino que en la página web, pues, todos aquellos que estén interesados pueden conocer un poco más de esta iniciativa y también de las actividades que realizan. Sí, exactamente. Ahí pueden revisar todo el tema de la historia, de las actividades que se han hecho a nivel mundial, de todos los países que han participado, la cantidad de alumnos, la cantidad de universidades. Pueden empaparse sin ningún problema de toda la información del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una linda noche. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, amigos televidentes, nosotros vamos a continuar y a continuación tenemos nuestro segmento de coaching.